¿Qué es el plan de fiscalización? Estamos haciendo un plan de fiscalización, es una experiencia piloto que estamos haciendo en Positos y en La Unión. Llevamos 40 días, 208 sanciones, fundamentalmente a comercios. Ustedes saben que los comercios tienen que tener un contrato especial, no va en el contenedor que hay en las esquinas. También hemos sancionado a volquetas, por el mal estado de las volquetas o mal colocadas. Tuvimos algunas sanciones de algunos vecinos y también 4 detenciones por el Tribunal de Faltas. Estamos saliendo con un equipo transversal en la Intendencia, inspectores, están saliendo policías con nosotros. Y a su vez estamos coordinando con limpieza, en la medida que nosotros detectamos con un sistema informático que hemos tenido en las recorridas. comunicamos, no solamente la sanción, sino que también hacemos las acciones para limpiar en la medida que hay que hacer alguna acción.